¿Qué es el ascenso? No es tanto el resultado, sino es el esfuerzo que uno vaya dando en la vida. Y ese esfuerzo se traduce en las actividades que nosotros desarrollamos. Porque cuando un policía desempeña el rol, el ejercicio profesional lo hace con pasión y con esa pasión en el servicio, es básicamente lo que vamos a ir cada momento de la vida cosechando. El ascenso representa no solamente lo que ustedes llevan hoy sobre sus hombros, sino representan los relevos generacionales. Y las nuevas generaciones son las que vienen con nuevas capacidades, con nuevos conocimientos, con nuevos aprendizajes, con tecnología, y vienen a dar el desarrollo. Ustedes son ahora, no solamente por la jerarquía, los nuevos suboficiales o los nuevos sargentos primeros, ustedes son ahora también los custodios, custodios de esa integridad, custodios de esa transparencia, custodios de esa integridad que requiere y que demanda la ciudadanía. Este también no es un ascenso cualquiera. Este es un ascenso por las coyunturas que lo vamos a recordar toda la vida. Porque no todo el tiempo vamos a permanecer en epidemia, en COVID, con mascarilla. Pero hay que aprender también a sobrellevar estos momentos y hay que ayudar con la responsabilidad social, manteniendo las recomendaciones sanitarias que nos han hecho para cuidar nuestra propia salud. Y cuidando nuestra propia salud, cuidarla de nuestra familia y también cuidarla de los compañeros. Alcanzar un nuevo grado en la carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y algunas veces complejas las pruebas y exigencias que nos impone nuestra profesión. El ascenso de cada uno de nosotros permitirá el fortalecimiento institucional, siempre trabajando con integridad, viviendo la doctrina policial, observando cada uno de aquellos valores y principios institucionales que guían nuestro accionar en el cumplimiento de las funciones policiales.